Matrimonio Matrimonio me has ofrecido Siete veces en el día Casarme yo no quiero Mejor ser solterito Matrimonio me has ofrecido Siete veces en el día Casarme yo no quiero Mejor ser solterito Si el casarse es una joya El vivir es un martirio Para vivir mal casado Mejor ser solterito Si el casarse es una joya El vivir es un martirio Para vivir mal casado Mejor ser solterito Matrimonio me has ofrecido Siete veces en el día Casarme yo no quiero Mejor ser solterito Matrimonio me has ofrecido Siete veces en el día Casarme yo no quiero Mejor ser solterito Si el casarse es una joya Si el casarse es una joya El vivir es un martirio Para vivir mal casado Mejor ser solterito Si el casarse es una joya El vivir es un martirio Para vivir mal casado Mejor ser solterito Mejor ser solterito Pero que pasa Que sucede Como que quieres casarme Mi negra Nunca, nunca Yo siempre soltero Gozando de la vida Jamás casado Casada es mi mujer Gozando de la vida